A ver, repechaje, ¿sí? Y ahora nos vamos a sus audios. A ver, Agustín Rey, periodista, periodista que trabaja con Jorge Real en América TV, trabaja también, trabaja en C5N, trabaja en varios lugares, en C5N creo que ya no, pero trabaja en Radio 10, trabaja en varios lugares, trabaja en América también, tiró esta información, ¿sí? Y vamos a ver, porque después Santiago habló, vamos a ver lo que dijo Agustín Rey, periodista, que habla muchas veces de GH, opina también, tiró la información esta, tiró esta información que yo la subí en todas mis redes sociales para que ustedes se enteren, ¿sí? También 8 ingresos se hablaba hoy, se hablaba de 6 a 8 ingresos, se hablaba de 3 de repechaje, ex participantes que entren en el repechaje, y de 3 participantes nuevos, y ahí era el mínimo de 6, pero después se empezó a decir, pueden ser 8, ¿por qué? Y esto es la cuenta que yo empecé a sacar en día de hoy, cuentas. A ver, el año pasado entraron 3 participantes del repechaje, y eran 18, este año fueron, ¿cuántos fueron este año? ¿22, no? ¿22 fueron este año? ¿o 20? Ya estoy reperdido. Este año fueron más, entonces tendrían que entrar más participantes en el repechaje porque fueron más participantes. El año pasado, en repechaje se hizo con 8 personas disputándose un lugar. En este gran hermano, las personas que se van a disputar un lugar, 22, claro, ahí está. Bueno, entonces, está bien que si el año pasado entraron 3 participantes, este año como fueron 4 participantes más, tiene sentido de que en vez de hacer entrar 3, entren 5. No es descabellado esto. El tema es que después Santiago lo desmintió, claro, porque había una catarata de puteadas. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Todo esto ocurrió por lo que dijo Furi ayer. Porque Furi ayer empezó a tirar en la casa de que ella no iba a pedir a Catalina en el repechaje. Santiago lo había dicho hace un par de semanas que la casa no iba a elegir participantes para entrar en el repechaje. ¿Por qué? Porque eran votos cantados. Porque los mismos chicos, y principalmente Furi ayer, comentaba a viva voz que ella pedía a gritos que entre Catalina. Entonces, esos votos de Furi ayer no tienen sentido usarlos, no tienen sentido utilizarlos porque son votos cantados. Entonces, lo que había dicho Santiago del Moro hace un par de semanas era no los vamos a hacer elegir a los chicos a los del repechaje porque es voto cantado. Entonces, solamente ustedes con su voto podían hacer ingresar a gente en la casa. Ahora, como Furi dice que no quiere que entre Cata, van a hacer votar a los chicos en la casa. Volv, tendrían que votar los chicos en la casa. Entonces, se suman más participantes al repechaje. Por eso se suman ocho ingresos. Porque hasta hace 24 horas solamente ustedes tenían la decisión de ver quién entraba y quién no entraba en la casa. Ahora, como Furi está diciendo de que no va a votar a Cata y de que no es voto cantado, tendrían que votar los chicos. Este gran hermano es día a día. Yo les digo esto hoy y dentro de 15 días, cuando sea en repechaje, van a cambiar todo. ¿Saben por qué? Porque se están pareciendo mucho de lo que Santiago, que le mando un besito, está todo bien. Pero el año pasado yo le pregunté, Santiago, ¿qué opinás de Gran Hermano Chile? Porque van a ir por el mismo lado. ¿Por qué? Porque nosotros mirando Gran Hermano Chile, asociamos que como es la misma casa, iban a dejar pruebas, iban a dejar cositas, iban a dejar cosas picantes del formato de ellos para usarlas acá en la casa de GH Argentina. Y Santiago me respondió un poco más enojado diciendo, los chilenos no hicieron Gran Hermano. Los chilenos hicieron otra casa. Los chilenos es otra cosa. Nosotros vamos a hacer lo mismo que el año pasado. El éxito no se toca. Y resulta que están haciendo lo mismo que hicieron los chilenos. Los chilenos del año pasado, fue un morinete a esa puerta. Entraban y salía gente de una forma espectacular. Y llegó un momento en el que eran la mitad de los participantes. Y después hicieron ingresar como a 7 personas más. ¿Ustedes se acuerdan el día que entraron 7 personas en una misma semana? Que eran 11 y pasaron a ser 18 personas otra vez. Era como volvió a arrancar en reality. Volvió a arrancar otra vez el concurso. Eran 11 el año pasado en cierto momento en GH Chile. E hicieron entrar a 7 más. En un momento, que era la mitad del concurso, volvió a arrancar en reality. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Santiago después desmiente estos 8. Y dice que máximo van a ser 5 o 6. Me cago en la diferencia. De 6 a 8 es básicamente lo mismo. Dice, van a entrar 3 participantes nuevos. Y 3 de enrepechaje. En vez de ser 8, pasan a ser 6. Pero esto es lo que dice Santiago. Primero vamos a escuchar lo que decía Agus Rey hoy. Se viene enrepechaje de Gran Hermano. Serán entre 6 y 8 ingresos. 4 o 5 eliminados vuelven a la casa. Y 2 o 3 jugadores del casting que no entraron porque son suplentes. Van a sumarse las próximas semanas. Muchos me preguntaron hoy, que se los aclaro acá, si vuelven a abrir castings. O sea, si ustedes pueden mandar, no. Esta gente que ya fue preseleccionada de antes y que quedó como suplente. O que quedó ahí entre los últimos. No van a volver a ver los castings. No van a abrir una convocatoria de vuelta. O sea, los participantes que entren como nuevos son los que ellos ya vieron y que no los eligieron para esta temporada. O como que los dejaron ahí. Y Camila dijo el año pasado que a ella la habían tentado para entrar. Pero que después no pudo entrar oficialmente el día cero. Pero la dejaron ahí pendiente por si podía entrar a la mitad del concurso. Como va a pasar ahora. Y efectivamente la llamaron y entró. Pero no es que van a hacer una convocatoria de vuelta. No es que van a llamar. No, no, no. Son los que ellos ya vieron, seleccionaron y buscaron. No es gente que van a salir a buscar ahora dentro de algunos días. Porque siempre el repechaje se hacía con 7, 8 eliminados. Ahora ya tenés más de 10 afuera. O sea, es un momento. Pero también es un gran hermano largo. Porque este termina en mediados de junio. O sea, van a ser 6 meses. Y van a tener, quedan 12 nada más. Muy poquito. Bueno. A mí lo que me cuentan es que van a entrar entre 6 y 8 participantes. Lo cual es un montón. Pero 4 o 5 van a ser del repechaje. 2 o 3 van a ser nuevos. Personas del casting. Personas que estaban entre los suplentes. ¿Cómo pasa en todas las ediciones? ¿Que entra gente nueva? Bueno. Primero van a entrar los 2 o 3 nuevos. Fecha, fines de febrero. Yo diría más principios de marzo. Porque ya estamos en mitad de mes. Claro. Sería la semana que viene. Así que lo veo quizás un poco más para la otra. Y después, sí. Como dijo Santiago del Moro. No va a votar la casa. Van a ser todos elegidos por el público a través del llamado telefónico. 4 o 5 dependiendo la dinámica que esté la casa en ese momento. Porque cambia todo el tiempo. Son muchos los que van a volver. Así que se viene un gran hermano potente. Candidatos sobran. Se confirma. ¿Escucharon? Gran hermano termina en junio. Estoy cansado jefe. Termina en junio. No termina en mayo. O sea, creo que va a ser el gran hermano. Por lo menos acá en Argentina. El más largo. O sea, quieren hacer el gran hermano. Más largo de Argentina. Lo van a hacer este año. Arrancó diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Va a ser el primer reality que dure 7 meses. De diciembre. No, 6 meses. De diciembre a enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. 6 meses. 6 meses chicos. Bueno, van a ser casi exactamente lo que pasó en Chile. Un poquito más quizás. Termina en junio esto. Termina en junio. Se van a cagar a trompadas todos chicos. Acá hasta que ninguno salga despedido por una ventana, por el ventanal ese. Dios mío. Vamos a ver ahora lo que decía Santiago. Sí. Porque Santiago salió a hablar. Porque con la info que tiró August. Que le mandamos un beso. Y con lo que uno subió también. Viste que yo subo cosas y después me olvido, me voy. Y claro. Se armó un quilombo. Bárbaro. Muchos se preguntan por enrepechaje. Entrarán seguramente dos ex participantes. No más. A lo sumo tres. No más. En resto son todos nuevos jugadores. Acuérdense lo que pasó el año pasado. Con. Con. Con la Tora. Y con los chicos. El año pasado. Ponele que acá. Ponen tres. Tres ex en enrepechaje. ¿No? El año pasado hicieron entrar a la Tora. Creo que era. O no sé a quién más. Que. Que quedó ahí como con ganas de entrar. Y entró igual. O sea que del tres puede pasar a cuatro. Y si son tres. Participantes. Nuevos. Van a ser siete. O sea. No son ocho. Pero son siete. Es básicamente lo mismo. Así que tenemos. Reality. Hasta mitad de junio. Son seis meses. Y moneditas. Y van a entrar. No sé si entran ocho. Pero entrarán seis. Siete. Siete. Pero que esto se tiene que estirar. Se tiene que estirar chicos. Se va a estirar. A más no poder. Porque la televisión está muerta. Porque no hay nada. Y porque ven que le funciona. No como el año pasado. Pero algo le funciona. ¿Sí? Y cuando funciona. Hay que exprimirlo. A más no poder. 1136-870411. Habilitamos el WhatsApp. Vamos a ver un poquito de la casa en vivo. Y escuchamos sus audios rapidito. Porque si no después no llegamos. Vamos. No. Yo. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!